PASCUA FELIZ PARA TODOS Sí, también se parece a la mía PASCUA FELIZ PARA TODOS PASCUA FELIZ PARA TODOS Pero eso es muy bueno Quiero decir que a los niños del norte, a los niños del sur y a los niños del centro Que a todos los niños del país les gusta esta canción Tienes razón Sí, ahora tenemos que ver si le gusta el viejito pascuero Entonces, como por arte de magia Las pocas nubes que había sobre la ciudad se reunieron en la cima del cerro Y ayudadas por el señor viento, formaron una larga escalera Por la que se treparon los tres duendes camino a la estrella fugaz Que los llevaría de regreso a su hogar En el país de la Navidad, los duendes ya tenían todo listo Para que el viejito pascuero partiera a entregar los regalos Todos esperaban el regreso de Ibar, Elka y Olaf Y aunque no quería reconocerlo, el viejito pascuero también esperaba ¡Ya regresaron! ¿Cómo les fue? ¿Encontraron la canción? ¡Cántela, cántela! ¡El viejito pascuero los está esperando! ¡Vamos a cantarle la canción! ¡Sí, vamos, vamos! Y partieron corriendo al taller del viejito pascuero Al verlos, el viejito pascuero hizo como que estaba entretenido en otras cosas Preparando su viaje Yo te prometí una linda canción de Navidad Y aquí está ¡Viejito pascuero! Recorrimos entero ese largo país Y descubrimos que los niños sí tienen una canción para ti Y esta noche te la cantarán Cuando vayas a entregar los regalos Es muy hermosa y muy alegre Escucha, mira ¡Pasco feliz para todos! ¡Pasco feliz para todos! ¿Acaso no te gusta la canción? ¡Oh, sí, me gusta! ¡Y mucho! Gracias, Ibar Gracias, Elka Gracias, Olaf Bueno Vayan a trabajar Los tres duendes se retiraron pensando que su esfuerzo había sido inútil Que la canción no le había gustado Pero ellos no sabían lo que pensaba el viejito pascuero La canción es linda Pero le falta algo ¿Qué será? ¿Es alegre? ¿Es divertida? Eh, pascua feliz para todos ¡Pasco feliz para todos! Dice muy bien lo que es la Navidad Felicidad para todos ¡Me gusta! Pero le falta algo Afuera Afuera, los duendes terminaban los últimos detalles Revisaban que no se les olvidara nada Los renos El trineo Los juguetes Se acercaba la hora de la partida Ibar, Elka y Olaf Estaban desanimados Y veían como el viejito pascuero Se paseaba en su taller Sin parar ¿Qué será lo que le falta a esta canción? Ibar no aguantó más Y salió corriendo hacia el taller del viejito pascuero Todo está casi listo Y tú sigues serio ¿Qué pasa ahora? ¿No te gustó la canción? Me encantó la canción, Ibar Es muy linda Pero... ¿Pero qué? Le falta algo Claro Le falta tu alegría Que la cantes con ganas Eso le falta Tu risa Todos los duendes miraban por la ventana Y veían que Ibar hablaba con el viejito pascuero Pero no escuchaban lo que decían Y de pronto se escuchó El viejito pascuero estaba riendo Los duendes se alegraron La puerta del taller se abrió Y el viejito pascuero salió Se detuvo frente a los duendes Y rió Los renos movieron sus colitas El viejo pascuero subió a su trineo Tomó las riendas Y antes de sentarse Rió Y cantó Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos Agitó las riendas Y los renos volaron Describiendo un gran círculo en el cielo Y derramando estrellas moradas Que caían sobre los duendes Todos aplaudieron Ahora las cosas estaban bien El cativar y Olaf Se abrazaron de felicidad Y en el cielo retumbó la risa del viejito pascuero ¡Ja, ja, ja! Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos En todas las tiendas de modela Pascua feliz para todos Así cantando alegremente esta hermosa canción Desde hace cien años El viejito pascuero llega todas las navidades a Falabella A dejar para cada niño los más hermosos juguetes y regalos Llenos de amor y alegría ¡Ja, ja, ja! Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos A los niñitos en sus hogares Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos Con tu familia y tus amigos Pascua feliz para todos Falabella, cien años pensando en los niños En todas las tiendas de Falabella Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos